¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? El Skamer aquí con ustedes en un video más. Esta vez para darles gracias a todos mis suscriptores y seguidores de mis redes sociales. Bueno, como pueden ver en este video es un video de Battlefield 4. Y, como pueden ver también los conocedores, pueden ver que tengo la AC-23. Esa arma la quería bastante, 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 súper, súper. Pero ya al fin la encontré. Gracias a esa arma y sus consejos, ante todos sus consejos y su ayuda, he mejorado bastante. Según los que me dicen, he mejorado bastante. Bueno, en fin. Quiero darle las gracias a todos los que me han apoyado en mi canal y en todos los juegos que he jugado. Y en todo su apoyo, podría decir. Bueno, de nuevo le quiero pedir, como había pedido anteriormente en algunos de los videos. Que si ven algo que estoy haciendo mal, que por favor me corrijan, me ayuden, me apoyen. Que es, gracias a ustedes, he llegado tan lejos. Y, quiero seguir avanzando en Battlefield 4, a los suscriptores y a los que yo sigo en algunas redes sociales. Quiero que me ayuden y me aconsejen para mejorar aún más. Quiero seguir mejorando. Y, también a los que no están suscritos a mi canal y a mis redes sociales, que me sigan. Por favor, sí, síganme, ayudenme, apoyenme, que es lo que necesito. Su apoyo y su ayuda. Bueno. Debajo de este, en este canal, hay un botoncito que dice suscribirse. Otro botón que dice dale me gusta. Otro también dice compartir. Ustedes le dan, al que más les guste, ustedes le dan. Y, así, pueden contactar conmigo, apoyarme, aconsejarme y todo lo que deseen. Si quieren grabar conmigo, también con gusto lo haré. Si quieren que yo grabe algún juego, también con mucho gusto lo haré. Y, hasta aquí, señores, este video. Como ya, como dice, me despedí. Y, otra vez, quiero darle muchas, muchas, muchas gracias. Y, Alex Gamer, sin nada más que decirles, desde aquí le dice Game Over, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!